La voz es más que palabras flotando en el aire, es el eco de nuestra esencia, la melodía de nuestra alma. A través de la voz expresamos amor, alegría, dolor y esperanza. Es el lazo que une corazones, el puente que conecta mundos. Con cada susurro, cada risa, cada grito, dejamos una huella imborrable en el universo. La voz es nuestra identidad, nuestra herramienta para compartir nuestra verdad con el mundo. Porque en cada palabra, en cada inflexión, reside el poder de transformar vidas y cambiar destinos. Así que escucha, habla, canta con todo tu ser, porque tu voz, tu auténtica voz, es la más poderosa melodía que jamás podrás interpretar. Los alumnos y todo el equipo de la Escuela Audiovisual te deseamos un feliz Día de la Voz.